Tener un canal de YouTube, trabajar casi tiempo completo y editar tus mismos videos en una computadora que está muriendo lentamente, está bastante cabrón. He estado haciendo YouTube con esta cámara y esta tostadora durante un poquito más de un año. Y la verdad se está haciendo un poquito más difícil porque me están dando un poco más de trabajo. No es una excusa, de hecho voy a seguir subiendo videos. La próxima semana va a haber munchies. A huevo. Javi no sabía. Hasta este mismo está. Ni idea. Y la verdad es que tengo muchos planes para este canal en algún futuro. Y por ejemplo, más munchies, quiero que haya más contenido de comida aquí. Va a haber una canción de algún día. El Gordemos Juntos va a regresar. El tipo blogging neistat va a regresar. Va a haber publicaciones a lo pinche estúpido en las redes sociales que tenemos. La de Javi, la mía y la del canal en general. Para que haya un poquito más de tráfico en este canal. Queremos que crezca muchísimo más. Y todos ustedes, hermosas criaturas que respiran, que nos ven del otro lado de la pantalla. Queremos que tengan un contenido más de calidad y más seguido. Antes subía videos los sábados. Luego mutó un poquito domingo porque no me daba tiempo terminar el video en viernes para subirlo en sábado. O en el mero sábado. Y vamos a cambiarlo a viernes. Los únicos días que tengo exactamente para dedicarle a editar son viernes, sábado y domingo. Y los voy a tomar para editar. Y el viernes, después de acabar el video, se va a subir el video. Cada like que den este video es un putazo que me va a meter Javier si no subo video en viernes. De hecho, todos los componentes que he comprado para el canal salieron un poquito caros para este pedo. Acabamos de comprar audífonos para mayor calidad de audio cuando yo esté editando. La cámara no fue exactamente una ganga. De hecho, salió al precio que por lo general salió una cámara de este tipo. Una cámara reflex con lente intercambiable NX, una Samsung. El micrófono fue un micrófono que adapté de Guitar Hero a la computadora. Lo cual es bastante fácil. Pueden hacerlo. No voy a hacer un tutorial porque no me dedico a eso. Entonces, no crean que este canal amó. Nada más está en IATUS. Como Steven Universe cada dos putos meses. Eso es todo por el video de hoy. Gracias por prestarme atención durante todo este tiempo que hemos grabado. Dale like, compártelo, suscríbete. Todo es gratis. Espero. Y nos vemos el siguiente viernes. Gracias a todos por verlo. Y ya cortale Javi.